hola amigos les hablo a su amiga lorena de fiesta globo feliz en esta ocasión les vamos a enseñar cómo hacer este lindo elefantito como pueden ver está bastante lindo yo en esta ocasión lo hice rojo ustedes pueden hacerlo del color que ustedes quieran o del color que ustedes tengan los logos vamos a empezar a ponerlo por aquí para empezar vamos a necesitar yo este lo vamos a hacer rosita dos globos de corazón rosa un globo de 5 pulgadas blanco y tres globos 260 260 de como les vuelvo a repetir ustedes eligen los colores que ustedes quieran usar ese no es ningún problema ok vamos a empezar para empezar vamos a agarrar nuestros globos de corazón vamos a meter la bomba y vamos a inflar a tres bombas hacemos tres bombas soltamos un poquitito el aire poquito casi nada y vamos a amarrar pero vamos a hacer el nudo lo más cerca que se pueda de la boquilla si ven ok vamos a hacer esto empujamos nuestro aire y vamos a hacer una una bolita aquí esta esta otra vez empujamos el aire hacemos nuestra bolita aquí de tres dedos ok ahora la vamos a hacer pellizco y vamos a hacer el otro recuerden eh tres bombazos soltamos poquito aire y amarramos cercano a la boquilla vamos a estirar hacemos una burbuja traten que les queden igual que no quede una más grande que la otra de tres dedos y la vamos a hacer pellizco y ahora vamos a agarrar nuestros dos globos y vamos a entrelazar y vamos a poner un pellizco arriba y un pellizco abajo va a quedar así como hacer un moño pero en lugar de poner el pellizco así lo hacemos así vamos a poner en la parte de arriba y en la parte de abajo hacer a un lado un momentito vamos a inflar nuestros globos a siete siete dedos sin inflar ya está aquí cuatro soltamos el aire cuando se nos pasa soltamos el aire ahí está cuatro más tres siete dedos sin inflar amarramos pegadito a la boquilla y vamos a empezar ok para empezar vamos a meter nuestro dedo vamos con estos dedos agarrar aquí la boquilla del globo sujetan sacan suavemente con estos dos suavemente y hacemos el giro de la manzana hay veces que el aire se recorre entonces lo que vamos a hacer es que empujamos el aire de acá para poder hacer el giro de la manzana y ya nos queda perfecto así denle bastante vueltas para que no se les desara ok ahora vamos a hacer una salchicha de diez dedos por aquí si ven de diez dedos y vamos a agarrar nuestros globos de corazón y los vamos a meter en medio aquí y lo vamos a sacar por acá pueden darle una vuelta completa para que no se les suelte ok tienen que quedar en medio de los eh en medio de los dos pellizcos y de los globos de corazón así y entonces ustedes aquí a la trompita esta va a ser la trompita solamente pueden hacer una como curviarla se nos desbarató este pero no importa lo volvemos a hacer recuerden que con los lobos nunca se sabe a veces no quedan bien y hay que volverlo a hacer lo volvemos a hacer ok a veces se desbarata porque presionamos acá y lo bota pero lo volvemos a hacer y solamente es cuestión de curviar la trompita ok ahora vamos a hacer una bolita muy pero muy pequeñita bien pequeñita pequeñita y vamos a hacer otra bolita de dos deditos y la vamos a hacer peir ok vamos a hacer otra otra bolita igual de dos dedos ahí y también la vamos a hacer peir que son dos dos pellizcos aquí recuerden es una bolita bien pequeñita y dos pellizcos ahora vamos a hacer una salchicha grande de una salchicha grande de de siete dedos siete dedos vamos a hacer una bolita la hacemos pellizco hacemos otra bolita la hacemos pellizco vamos a hacer una salchicha grande de tres dedos ahora vamos a hacer otra bolita la hacemos pellizco vamos a hacer otra bolita y también la hacemos pellizco ahora va quedando así va quedando así vamos a hacer una salchicha igual a esta pueden medirla con la misma salchicha o simplemente lo meden con los dedos les dije son siete dedos cuatro seis siete si ven quedo igual ahora vamos a sacar el exceso del del aire le vamos a sacar aquí con las tijeras y vamos a amarrar así y entonces vamos a juntarlo aquí a donde están los pellizcos de ahí vamos a amarrar de aquí de los pellizcos estos y nos queda así estas van a ser nuestras patas delanteras las que acomodamos acomoden sus pellizcos que queden así si ah bueno ahora vamos a hacer lo que es la parte del cuerpecito vamos a inflar nuestro globo también igual que el otro yo le pongo cuatro bombazos o cinco así nos va a alcanzar ok primero vamos a hacer una una pequeña burbuja y la vamos a pellizcar ok ahora vamos a hacer vamos a hacer una salchicha de ocho dedos ahí vamos a hacer otra salchicha de ocho dedos y la vamos a enredar en el pellizco vamos a meter aquí para que la gente nos empaga ahora ahora vamos a hacer otra salchicha de ocho dedos y la vamos a hacer podemos darle varias golpecitas para que quede bien amarradito no se nos vaya a hacer ok ahora vamos a amarrar de nuestros pellizcos de este lado que tiene el globo de vuelta a este globo para que vaya recorriendo el aire y los otros no se nos ve bien así entre nuestros pellizcos y por último vamos a hacer nuestra última salchicha igual midenla del mismo tamaño de estas y la vamos a enredar en nuestro pellizco así ahora vamos a cortar el exceso de globo se reventó digo se reventó el que iba a cortar no no es nuestro elefantito y vamos a atar bien atadito así y escondemos escondemos el pedazo que nos sobra entre nuestros globos como ven ya va a agarrar la forma nuestro elefantito ahora vamos a hacerle las patitas traseras para las patitas traseras hay que inflar nuestro globo a cuatro bombazos cuatro bombazos y lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestro globo vamos a empujar el aire hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia la punta así tratemos que no le quede aire aquí en esta parte cuando tengan más o menos cuatro dedos ahí cuatro dedos procuren que no se les venga el aire porque tiene que quedar así suelto vamos a amarrar vamos a amarrar que les quede lo más sueltito posible amarramos así para que tenga como un movimiento ahora vamos a hacer una salchicha de siete dedos ahora vamos a hacer una bolita la vamos a hacer pellizco vamos a hacer otra bolita las bolitas son como de dos deditos vamos a hacer pellizco vamos a hacer una salchicha de tres dedos y vamos a hacer otras dos bolitas y las vamos a hacer pellizco igual que el otro nos esta quedando un poquito tensa porque me queda un poquito mas inflada solo retiramos un poquito de aire hacemos la salchicha y el pellizco vamos a hacer vamos a hacer por último vamos a hacer para que les queden igualitas del mismo tamaño las salchichas y ahora si sacamos el aire y amarramos y nos quedan nuestras patitas traseras si ustedes se acomodan aqui abajo asi y entonces vamos a amarrar nuestros globos de aqui asi asi bien amarraditos ahí quedo como ven esta va a ser la colita de nuestro elefantito vamos a agarrar el cuerpecito y lo vamos a meter y lo vamos a meter con el pellizco que tenemos en la parte de atras con el globo que nos hemos logrado lo enredamos en el pellizco para que no se nos salga y esto también lo escondemos ahora acomodamos la colita hacia abajo que quede asi que tenga un poquito de movimiento acomodamos y nos queda nuestro elefante asi ya vamos acomodamos bien acomodadito asi ven que linda la colita realmente la colita es del tamaño que ustedes quieran dejarsela a mi realmente me gusta de cuatro deditos porque no se ve tan larga asi ahora solo nos falta ponerle los ojitos bueno vamos a inflar el globo de cinco pulgadas es muy poquito dejan salir el aire los ojitos son del tamaño que ustedes se los quieran poner si los quieren grandes como yo a este le puse un poquito grande los ojitos este es de a ver yo hice ese de cuatro dedos asi la bolita esta es de tres dedos o la pueden hacer de menos si quieren dos dedos yo la voy a hacer bien pequeñita para ver para que vean la diferencia de con los ojos grandes y con los ojos pequeños amarramos amarramos y vamos a partir nuestra bolita al gritar fíjense que queden del mismo tamaño y ya que estan asi del lado de abajo de la trompita aqui vamos a meternos los globos hacia arriba para que nos queden para que nos queden para que nos queden los vamos enfrente y como pueden ver esos quedaron un poquito mas pequeños los ojitos si ahora ustedes le van a pintar los ojitos como ustedes se los quieran pintar con marcador negro vamos a hacer vamos a hacer lo podemos hacer solamente ehh dos rueditas negras a ver si queda un poquito mas grande una que la otra asi y ustedes le pueden dejar unos pequeños puntitos y pintar ahi esta si ustedes quieren le pueden hacer unas pestañitas en la parte de atras o que si se han fijado los elefantes ehh tienen unas pestañitas bueno el tema de las pestañas es realmente personal si ustedes no quieren pestañitas esta bien miren yo le puse unas rayitas ahi ahi esta y ahora falta solo nuestra boquita vamos a hacerle una sonrisita abajo ahi como ustedes se la quieran poner creo que nos ha terminado hemos terminado como pueden ver esta lindo nuestro elefantito bueno amigos ehh esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarnos ehh ahi ustedes vean cual les gusto mas ehh con ojos grandes con ojos pequeños los colores ustedes cambian hacen hacen los cambios que quieran de los colores como pueden ver aqui esta el que acabamos de hacer que tambien esta bien lindo y su colita vamos a poder su colita bueno amigos ahora si esto es todo nos vemos en nuestro proximo video y adios 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 adios